¿Cómo escapar de un ascensor atascado? Es utilísimo este. Aquí dice, voy a leer este informe, un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Hay pocas situaciones peores que estar atrapado en un ascensor... en un ascensor. Bueno, hay peores, pero bueno, sigamos adelante. Sí, hay muchos peores. Dice, pasos, ¿qué hay que hacer? Se llaman muchas personas que están en este momento atrapadas en ascensores y no saben qué hacer. Primero, mantén la calma. Siempre es la misma. Estoy harto de que me digan lo mismo. Cada vez que me dicen mantén la calma es que no hay esperanza de nada. Es la primera instrucción para cualquier cosa, mantén la calma. Y se trata de no entrar en pánico. A mí cuando me dicen eso, entro en pánico. No, entra el ascensor. Controla tu cuerpo, bla, 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 bla. Respira profundamente, bla, 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 bla. Si tu cuerpo está relajado, es difícil que tu mente entre en pánico. Sí, también es fácil morirse porque... No, pero ¿y cómo relajas el cuerpo cuando estás presa del terror? Si no estás solo en el ascensor y entras en pánico, es probable que las demás personas también entren en pánico. ¿Por qué, doctor? Es un efecto dominó. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo no había entrado en pánico, pero como un señor entró en pánico, empezó a gritar y arrancarse la ropa... Y claro. Yo también entré en pánico y me desnudé. Bueno, ¿y estaban los dos desnudos ahí solos? No, todos, todos los que estábamos. Ah, todos los que estábamos. Sí, sí, ocho personas, que era la capacidad máxima del ascensor. Bueno, si genera... Ocho personas o mil kilos. Ahora, ¿y se genera un efecto contagio, como habrá visto usted? Que empezó uno y contagia el estado al otro. Sí. Del mismo modo, ¿se genera un efecto contagio a la inversa? Si usted genera calma... Ah, no, no, la calma no se contagia, discúlpeme. Es más difícil. No, es más difícil. Si usted se queda ahí, quieto, qué sé yo, piensa que usted es pichó. Usted tiene que hacer una imposición de manos. Ah, sí. Sobre el hombro, sobre la espalda del otro, para calmarlo. Para calmarlo. Acá hay una cosa interesante. Si estás oscuras... Sí, muchas veces se corta la luz. Sí, claro. Busco una fuente de luz. Quiero decir una linterna. Sí. Yo llevo siempre una linterna de cinco pilas por cualquier cosa. ¿Tan grande? Sí. O la linterna de un llavero. Sí. O prendiendo el celular. O agenda electrónica. Trata de no usar mucho estos dispositivos porque si no se le gasta la batería, se le gasta. Bueno. Bueno, pero ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Pero ya que tiene el celular, ¿por qué no llama al... Ah, aquí está. Dice, llama al 911 en Estados Unidos o Canadá. No, no, pero... ¿Para qué va a llamar a Estados Unidos o Canadá? Acá dice. Si está acá. Llama al número de emergencia local, por ejemplo. Llama al 911 en Estados Unidos o Canadá. No, está bien. No, está bien. A 911. No van a llegar nunca. Ahora es internacional. Ah, no. Y se puede funcionar de manera no oficial en otros países. ¿Cómo no oficial? Que vienen tipos cualquiera. No, no. Ahora acá es oficial. Usted llama al 911 y lo atienden. Sin embargo, la Unión Europea adoptó oficialmente el 112 para emergencia. Así que si estás en Europa, todo lo que te dije antes, no. Marca el 112. Igual primero tiene que tener... Si no encuentra respuesta, empieza a gritar. Auxilio, socorro. Empiece por ahí. Porque adentro de un ascensor tener señal de celular, no hay afuera, va a tener adentro... Pulsa el botón de abrir puertas. O si no, si no anda, el de cerrar puertas. Pero hubiera empezado por ahí. Primero tiene que... O el de un piso anterior al piso donde el anterior... O cualquiera. No me sueles a hacer lo que yo ya hice. ¡Ah! No, no. Tengo que apretar todos los botones que hay. Si usted toca todo a la vez y se pone así nervioso... Sí. O nerviosa, no sé si es una señora usted. No, señor. Bueno. Va tocando de a uno los botones, porque si no el ascensor se tilda. Claro. Y ya se prenden y se apagan todas las luces, ya no... Se puede caer directamente. No, queda ahí. Lo que pasa es que el ascensor, ¿cuánto tiempo puede permanecer colgado? No, puede permanecer. Que en algún momento se cae. Digo, para tranquilizar a todos que estamos acá. Si no puede llamar para pedir ayuda, trata de llamar la atención de la gente que está fuera del ascensor. Pero sí, dijimos que no había nadie afuera del ascensor. ¿Cómo sabe que no hay nadie? O gritando. La siguiente opción es pedir ayuda gritando, que es lo que yo ya empecé a hacer antes de que me dijeran nada. Puedes golpear la puerta del ascensor con los zapatos u otros objetos y gritar... ¡Eeeh! No, no salgo. Para llamar la atención. Si gritas, podrás alertar a las personas que están fuera. Pero ten en cuenta que puedes desesperarte más. ¿Por qué, doctor? Uno se desespera más. Disculpe que lo llame, pero estoy atascado en un ascensor. Ajá. ¿Uno se desespera más y grita? No entiendo eso. Sí, el grito aumenta la desesperación, no la descarga. Claro, pero no podés gritar tranquilo. No, ¿cómo grita usted tranquilo? ¿Socorro? No, no. Parezco Santiago Gómez Cú, en la cancha de Independiente. Santiago Gómez Cú, que era un actor argentino extraordinario y muy cuidadoso con su persona. Un caballero, verdaderamente. Entonces iba a la cancha de Independiente y con Independiente metía un gol. Se le mató y me dijo, gol. Bueno, no, si llama así, si pide auxilio de ese modo, no lo van a escuchar. No. Pero con el auxilio igual hay que ser preciso, porque también hay desesperados que gritan, ¡Auxilio, socorro, auxilio! Y no dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy encerrado, somos, y tienen que decir cuántos son en el ascensor. Somos ocho. Somos ocho. Ah, ¿cómo puedo saberlo yo que estoy afuera, más que usted que está adentro? Bueno, pero está bien, porque usted... Mire, lamentablemente no lo podemos ayudar. ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque en este momento estamos en la hora del almuerzo. ¿Pero cómo almuerzo? Somos los empleados de acá, pero en este momento estamos almorzando. No podemos interrumpir el almuerzo para ayudarlos a ustedes. Pero esto es una emergencia. Ah, bueno, y bueno, ¿qué va a ser? No, ¿qué va a ser cómo? Nosotros igual ya abandonamos el servicio, hasta mañana no volvemos. No, no, que hasta mañana nos estamos descomponiendo acá, nos sentimos mal. Bueno, ¿por qué nos llama 911 el Estados Unidos o de Canadá? No, no tengo señal. Estamos los ocho desnudos. Ah, ahora voy. Bueno, si tienes que quedarte mucho tiempo, puede ser interesante conversar con los demás. Aunque es difícil romper el hielo, ¿no? No, y además que el tema de conversación se complica, porque... Bueno, acá dice, habla con las personas sobre quiénes son. ¿Quiénes son? No, bueno. Igual, una charla en un ascensor... ¿Qué hacen? Ocho personas desnudas. ¿Qué hacen? Sí, ¿qué hacen? Ya lo voy a decir. ¿A dónde van? Bueno, donde usted quiera. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Por ahora tres? No, señor. No son ni... O cualquier tema para que la conversación sea fluida. Ah, sí, sí. Qué barbaridad estos ascensores, señor. Sí, son todos... O habla de temas de actualidad de los pechos fríos, por ejemplo. Claro. Y así. Si hay silencio, es más fácil que las personas entren en pánico. ¿Sí? Sí, tienes que cambiar de tema. Si es necesario que hables, habla todo lo que puedas. Pero limítate solo a temas alegres. Claro. ¿Conocen ustedes el cuento de los tipos que se quedaron encerrados en el ascensor? No, señor. Tiene que salir de eso. Si está solo... Ah, es más difícil eso, ¿eh? ¿Usted no prefiere estar solo en esa situación? Yo sí, prefiero estar solo. Va a no tener que andar dando conversación. Y se trata de ocuparte de algo. Si tienes un libro o una revista en la mano, considérate afortunado. ¿No era que estábamos los ocho desnudos? Sí, bueno, pero la revista a las diez. Así que queda que cada uno se ocupe de algo. Sí, pero... No desperdices la batería de tu celular jugando con sus aplicaciones. ¿Y cómo estás leyendo si no tenías luz en el ascensor? Haz una lista de todo lo que has hecho hoy o trata de recordar todo lo que cenaste la semana pasada. ¿La semana pasada? Sí. Yo hago eso. Cada vez que me quedo encerrado en un ascensor, trato de recordar todo lo que cené la semana pasada. ¿Y logra salir del ascensor? No. Dice acá, mantente optimista. ¿Cómo voy a mantenerme optimista pensando en todo lo que cené la semana pasada? Le recuerdo los cinco raviolones esos que... Sí. Si todo lo anterior no funciona y estás en una situación de peligro, escapa. ¿Cómo escapa? Pero es como hubiera empezado por ahí. Claro. ¿Escapa de dónde? ¿Te crees que me quedo de gusto en el ascensor? Sí. La mujer maravillosa. No, dice, haz todo lo que puedas para salir del ascensor. ¿Pero qué? El que escribe el informe se cansó ahí. Ten cuidado al trepar por el agujero del ascensor, ya que te podrías electrocutar o podrías terminar aplastado si el ascensor vuelve a funcionar. Discúlpeme, el que realizó el informe, ¿perdió la calma? Perdió la calma. Suponete que usted sepa que ahí no hay nadie y que usted tiene que salir por su propio medio. Primero, presiona el botón de parar. Nunca había un botón de parar. Había antes, no sé si habrá estado. Para asegurarte de que el ascensor no se mueva. Trata de abrir la puerta del ascensor haciendo palanca. Busca dentro del ascensor algo que puedas utilizar como palanca para abrir la puerta. Sí, no hay nada. Señores, ¿hay algo que podamos usar como palanca para abrir la puerta? Esto. ¿Alguno de los otros ocho? ¿Eh? Esto. Podría ser. Bueno, dice... Busca la escotilla de emergencia en el techo. Nunca he visto eso. No, ¿sabe qué? No se ve por los tubos fluorescentes, pero usted corre todo eso... Sí. ...y ahí debe haber una escotilla. Ahora, está en el techo y no está en el piso, ¿no? Porque si está en el piso se cae para abajo. Se cae para abajo. Mire si pusieron el ascensor al revés. Al revés. Dice... Hay que salir gateando. Eso es muy difícil, ¿eh? Claro, porque lo que suele pasar es que vos llegás al techo del ascensor... Sí. Y por ahí el ascensor vuelve a andar y anda para arriba y te aplasta contra el techo. Bueno, no. Así... Ah, la cantidad de personas que se para el ascensor enseguida y dice... Ay, me voy a escapar por la escotilla. Se gana el techo, el ascensor anda de nuevo acá, le digo, porque este ascensor se descompone y se arregla solo enseguida. No, pero... Y todos los días, ya... Todos los días. Otra vez. Un tipo que se quiso escapar por la escotilla. Pero, ¿cómo todos los días? Y lo aplastan como un panqueque arriba. Pero, ¿qué? Están todos pegados en el techo. Sí, que eran pegados en el techo. Después tengo que ir yo, que soy el encargado. Ah, acá, con este ascensor, las cosas que pasan... Bueno, pero lo tiene que hacer el service, el control... ¿Cada cuánto viene el control de...? Nunca. Bueno, no, es obligación del consorcio. Es un ascensor que sube muy despacito. Y baja rapidísimo. ¿Y por qué sube tan despacio, dice usted? Porque siempre cuesta más subir que bajar. Bueno, no, pero la... La carga tanto se descuelga y... Ah, cae. No es que baja. Es la gente que cae... Uy, se cae rápido van estos ascensores. Que era, yo, rapidísimo. Mire, la verdad, me da mucha inseguridad subirme a este ascensor. Ah, mucha inseguridad sin el ascensor, porque hay mucho ladrón. Ah, también ladrones. Sí, se meten adentro del ascensor con usted, y cuando están en el medio del asunto, el tipo sale con bufoso, y le dice, dame toda la guita. Pero cómo, mire, recién que estuvo la emergencia, había ocho personas desnudas. Sí, claro. Habían en el ascensor. Porque ya había venido un tipo y le había choreado toda la ropa. Ah, le habían robado la ropa. Y dice, sí, los desnuda todo y se va. Se baja en un piso cualquiera, donde vive, generalmente. Donde vive. O sea, es que usted lo tiene ya visto. Y bueno, pero no lo podemos probar nada. ¿Cómo que no lo puede probar nada? Si en los ascensores puede poner una cámara oculta, por ejemplo. Teníamos una cámara oculta, pero se la afanó a este tipo. Eh, bueno, pero si no, así entonces no se puede. ¿Tiene cámara oculta el ascensor? Hay algunos que tienen cámara oculta. Y mire, si uno, por ejemplo, está acostumbrado a hacer el amor con su novia adentro del ascensor y no se enteró de que han puesto cámara oculta. Y bueno, mire, yo... Y va a la reunión siguiente del consorcio y ve que todos los miran de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabía que hemos puesto cámara oculta en el ascensor? Sí, usted sabe que es un área de uso común. Claro. No es para que usted ande refosilándose con su novia o con quien fuere. Claro. Entonces le pedimos, por favor... Pero, permítame, permítame, entonces ¿dónde lo puedo hacer? ¿Ponerle en los palieres? No, en su casa, señor. Y en mi casa yo vivo, como usted sabrá, con siete hermanos. Bueno, está bien. No sé, no es un problema mío cómo organiza usted... O sea, no tenemos mucha intimidad con mi novia. Entonces aprovechamos en el ascensor, cuando somos visitados por la lujuria, hasta ahora aprovechábamos, teníamos brevísimos encuentros si bajábamos, y más prolongados cuando subía. O sea, más acá son cinco pisos, mucho no se puede hacer. Subiendo, sí, sí, porque va despacito. Ahora, ¿qué hago yo? Por ejemplo, me he visto en algún problema cuando se detenía por ahí en el piso tercero y subía una vieja. ¿Cómo le explicabas? No, es que no tiene nada para explicar. ¿Cómo que no tengo nada para explicar? ¿Le parece que no? Bueno, no, sí, me parece que sí, pero ya es una situación que es totalmente... Es muy difícil, señora. Es anómala. ¿Qué le dice a una señora que entra y usted está desnudo con su novia ahí? No es lo que usted piensa, señora. No, 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 es así. ¿Eh? Por fin. Usted le dice... ¿Qué es lo que usted piensa, señora? No, no... Incluso más de lo que usted piensa. No. Le dice, disculpe, señora... Disculpe, señora. No volverá a suceder. ¿Cómo que no? Dice la media. No, no volverá... Al menos no esta noche. No, no volverá a suceder en este lugar, así, de este modo. Ah, sí, sí. Disculpe. Porque lo que es en otros lugares, señora... No, no, no lo diga, sí. ¿Cómo usted puede decir? No, pero uno le puede decir, señora, estamos viviendo tiempos... Vítase primero. ...diferentes, sí. Discúlpeme, señora. Sí, por favor. Ahí está. Tiempos diferentes a los que usted conoció, señora. Bueno, no, 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 así no. Usted le puede decir... Tiempos muy libres. Tiempos en donde el amor echa a volar, por no decir otra cosa. No, discúlpeme, eso no es libertad mocoso. ¿Usted es la señora? Yo soy la señora. Eso no es libertad mocoso. Eso es libertinaje. Podría decirse que sí. Estamos viviendo tiempos de libertinaje, señora. Bueno, no, pero entonces... ¿Me estás tomando para la chacota? ¿Eso quién lo dice, la señora o...? La señora. Lo dice la señora. Le presento a mi novia. ¿Qué tal, muchacha? ¿Qué tal? ¿Se puede tapar también su novia? ¿Por qué? Yo tengo que... Pero usted no permite nada. Tengo que ir a planta baja. Y yo no tengo por qué viajar. ¿La señora es casada? Yo soy una señora de su casa. Una señora... ¿De mi casa? No. Soy sola. Y la verdad que toparme con este espectáculo... Muchas gracias, señora. No. Es apenas un café con sed. Una se pone mal. Sí, me imagino. Porque una ya no sabe con qué se va a encontrar cada día. La verdad que no imaginé que en mi propio edificio... Ajá. ...las cosas que hay que ver acá. Sí, sí. Igual. Bueno, ¿se baja o no se baja, señora? Pero no podemos esperarla toda la mañana. ¿Ustedes iban para arriba o para abajo? Según las circunstancias. No, ¿cómo las...? Veo cómo es este asunto. Porque yo iba para abajo. Ajá. Pero si ustedes van para arriba, yo los acompaño. No, no, no. Nosotros los acompañamos hasta abajo y después subimos. No, no, mire. ¡Bájense! No, pero como ustedes estaban primero en el ascensor, yo los voy a acompañar. Bueno. Señora, yo voy a seguir haciendo el amor con mi novia. Acá arriba está el ascensor. Buenas tardes. Ah, mira, el del quinto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos acá con los muchachos. Sí, sí, ya veo. Esta parejita. Sí. Y nada, tenemos un inconveniente, como ven, de intimidad manifiesta. ¿Cómo, cómo? Se da una intimidad manifiesta. Algo... Ah, sí, sí, claro. Algo raro, paradojal. Sí, sí, sí. ¿Y qué me está proponiendo, señora? No. Yo soy sola. Ah, bueno, bueno. Y... ¿Qué va a ser? ¿Usted propone que yo me una, digamos? No, no es que yo lo proponga. A usted, de la misma manera que estas bestias lo están haciendo en este mismo momento, podrían esperar un poco. Pero sí, nos vamos a caer. Claro. No es que una proponga. Eh, ¿qué? ¿Qué, perdón? ¿Qué quiere? No. No es que una proponga. Sino... Que usted disponga. Bueno, ya que estamos... ¿Por qué no apretamos este botón que dice... Parar? ¿Justo ese? Sí, justo este. Y hay otro. Este. ¿Qué dice este? Pausa. 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 Gracias.